Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta. Hola a todos, bienvenidos al episodio 553 de El Hype, el podcast de cultura pop y anécdotas gafapasta. Es un placer tenerlos aquí para discutir lo que viene en salas de cine y plataformas de streaming. Nos encontramos en nuestra trigésima sexta edición de estrenos de dos mil veinticuatro. Yo soy Ruiz y pueden seguirme en todas las redes sociales como arroba Ruiz. Y hoy me acompaña el hombre del mostachón. Soy señorita bigote. Hola, yo soy señorita bigote. No, pues ya, ¿qué creen que será señorita bigote? No, soy Capri, por supuesto. No, me engañaste por un segundo. Los engañé. Y ya saben, soy Capri. Estamos aquí en un episodio más de estrenos de octubre. Wow. Síganme en mis redes sociales que son TikTok, Twitter y bueno, X e Instagram como arroba soy Capri. Pues vamos a darle a los estrenos. ¿Qué te parece? Aquí tenemos un bonito mosaico. Un collage. Un collage que resume los estrenos de esta semana. Como siempre, le manejamos la variedad. Y pues vamos a comenzar con un estreno y también una reseña que traemos para ustedes. Así es. Ya pasó el embargo de Sonríe 2. Así es. Es la nueva película de terror. Es una película de terror muy esperada porque la primera película fue un gran éxito. Fue un éxito que yo creo que mucha gente no esperaba que fuera un éxito. Y en esta ocasión la protagonista es una estrella pop, ficticia, que se llama Sky Riley, que es Naomi Scott, que le estamos viendo aquí en la pantalla. Y pues a punto de embarcarse en una nueva gira mundial, esta mujer empieza a experimentar acontecimientos aterradores inexplicables. O sea, se le queda viendo a la gente así, ¿no? Sonriendo. Y pues nada, esta señora Sky Riley, pues se ve obligada a enfrentar su oscuro pasado para retomar las riendas de su vida. Y pues la presión de la fama, todo lo que, todo con lo que tienen que lidiar las celebridades. Y pues a ver, cabrita, tú ya viste Sonríe 2, fuiste a la función de prensa. Exacto. Cuéntanos qué tal estuvo. Les tengo que contar que con esta película me costó mucho trabajo el embargo. O sea, me costó mucho trabajo callarme la boca. Órale. Porque la verdad es que me la pasé súper chingón. O sea, creo que es este género, bueno, más bien este subgénero como de infecciones paranormales, así les llamo yo. Incluso hace rato me encontré tu reseña en Letterboxd y creo que le diste la anterior, un tres estrellas y media. Y tu reseña dice, qué gozadera. Es como un mix entre It Follows y el bebé de Rosemary. Eso pusiste. ¿Eso puse? Ajá. Vale. Y este, y pues bueno, llega la segunda parte y la verdad es que esto es una, es una película que has estado colocando el tráiler en muchísimo, o sea, ya tiene rato y se ha colocado en muchísimas películas, principalmente obvio películas de horror. Y pues viene, viene ahora sí con Tokio, ¿no? Porque le han metido mucho dinero, incluso en la función de prensa había, además de una mesa con dulces como ojos y pies, había pasteles en forma de pies y cosas así, ¿no? Había unos vatos, había unas personas sonriendo entre las butacas que estaban así todos estáticos, ¿no? Y todo el mundo estaba muy sorprendido porque así de... A mí no me contratarían para eso porque no me salen las sonrisas. ¿No? Entonces, este, estaba la gente muy sorprendida porque pues los güeyes no, no, no rompían personaje, ¿no? No parpadeaban. No parpadeaban, exacto. Entonces, bueno, estaba, estuvo muy cagado, la verdad. Y, y yo creo que esta secuela, que dura poco más de dos horas, dura como dos horas dieciséis, y pues realmente la persona es como más famosa de todo el elenco es Naomi Scott, quien ya hemos visto como la princesa Jasmine de Aladino, ¿no? O sea, en realidad ha salido en varias cosas. Yo la verdad es que tenía un chingo de ganas de ver esta película porque ahí se ve guapísima. O sea, en este movie se ve súper guapa, ¿no? Entonces dije, no mames, ya nada más por eso la voy a ir a ver porque se ve bien hot con ese peinadito. Y, y justamente hace las veces de esta súper estrella, yo diría que es como una especie de Miley Cyrus. Ok. Aunque parece, parece gaga. Ajá, o sea, tiene como cositas un poco de gaga, pero bueno, también, también me recordó de pronto como a Miley Cyrus, ¿no? Pero bueno, esa es una, una, una cosa personal. Que termina la, la película, más bien, perdón, empieza donde termina la anterior, ¿no? O sea, es una de esas películas de, y tres años después, una madre así, así empieza, ¿no? Esa es la primera escena. Ajá, pero la única, es, durante esa escena ocurre realmente el único nexo con, con la precuela, o sea, con la, con la película anterior y después inicia la historia ya de esta morra, que es a quien le pasan esta maldición, ¿no? Este, este, este bicho paranormal en el que ella empieza, pues no nada más a ver personas sonreír a su, a su alrededor. Evidentemente eso es una cosa que ocurre, por eso la película se llama así, pero también empieza a tener como, o sea, tiene alucinaciones y, y de pronto siente que le están haciendo cosas que realmente no está, no le están haciendo. Y pues a la mera hora es ella misma la que está haciendo estas cosas, etcétera, ¿no? Pero en su mente así es como funciona. Y creo que, eh, es el hecho de que hayan, eh, colocado a la protagonista como una persona hiper famosa funciona muy chingón para la película. Porque obviamente, eh, ella se encuentra con un chingo de personas que están obsesionadas con ella, ¿no? Entonces, en donde sea, ¿no? O sea, no es, no, no es una cosa como en la anterior, que creo que era una enfermera la morra. Era una enfermera que, que es la hija de Kevin Bacon, por cierto. Ah, es la hija de Kevin Bacon. La protagonista, y pues al, sí, es una persona normal. Normal, ¿no? O sea, sí, ya, pero esta persona la conoce todo mundo y hace firmas de autógrafos y todas, y todas esas cosas. Además de que tiene un pasado, eh, de abuso de sustancias, lo cual todavía la pone en una zona como mucho más complicada, ¿no? Y creo que esa, en realidad, esa, esa idea es una cosa muy, que funciona muy chingón para la película. Porque justamente es, es para ella imposible, ¿no? Eh, evitar a todo este tipo de gente. Porque además, como bien dijiste en, en la sinopsis, ella está, eh, después de un, de un, de un incidente muy culero que tuvo, ¿no? Eh, digamos que ella, eh, está, re, como comenzando de nuevo su vida, está retomando su carrera. Y justamente está en este momento en el que es el make it or break it. Ok. De, 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 wey, tengo que hacer un nuevo tour. Todo mundo a mi alrededor me, me está básicamente llevando a hacer este tour porque, pues, es como la, la única manera en la que puedo salir de todo el pedo que tuve antes. Y eso, y eso, y eso la, la coloca en un nivel, en niveles de estrés muy perros, ¿no? Además de que empiezan a pasarle estas chingaderas que yo, mirad, yo la verdad no tengo muy fresca la, la, la primera parte. Pero creo que, o sea, esta desde que empezó, o sea, desde, desde que empiezan las visiones y todo, es muy efectiva. O sea, la neta es que creo que es mucho más violenta, es una película más violenta que la anterior. Ok. Pero además utiliza su violencia de una manera bien interesante. O sea, la, la verdad es que podría incluso ser como, como, o sea, pertenecer como al, al canon de los jump, de las películas llenas de jump scares. Pero, pero siento que aquí están utilizadas de una manera súper ingeniosa. O sea, la verdad es que, o sea, yo no, yo no soy muy susceptible a los jump scares, por ejemplo, porque generalmente además siempre te los anuncian, ¿no? O sea, es como una cosa que la música te lo anuncia. O sea, pero, pero aquí la manera en la que están trabajados, la verdad es que creo que son muy efectivas. O sea, si ya, si ustedes han visto el tráiler, por ejemplo, han visto la imagen de este vato que se empieza a golpear con una, con una. Como con la pesa. Esa, ¿no? Y, y cuando eso pasa es muy efectivo, a pesar de que ya lo, ya lo hemos dicho en el tráiler y a pesar de que lo vemos venir. O sea, la neta es que la manera en la que se ha filmado, que es como muy agresiva, es súper chingona, ¿no? Y esta morra así como, ¿no? O sea, creo que estaba, lo único que pude hacer cuando, cuando fui a la función de prensa fue tuitear que, que los actores, actrices que luego participan en el cine de horólogos son como muy menospreciados porque muchas de las cosas que hacen en este tipo de películas, pues son muy demandantes, ¿no? O sea, salen sufriendo, ¿no? Y, 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 y de una, y, y, y pasando por situaciones cabronas. Y esta morra, creo que eso le sale de huevos. O sea, el, yo creo que el nivel de pinche locura al que llega es muy chingón, ¿no? O sea, ella, ella lo ejecuta increíble. Entonces, realmente, por un lado estamos muy interesados en lo que pasa con ella. El lenguaje de la película me parece súper, súper interesante. O sea, es una película que en Iniciaway no se detiene, ¿no? O sea, como que siento que en ningún momento es aburrida a pesar de que dura más de dos horas. Y creo que incluso ella es, al ser este personaje que tiene problemas, ¿no? De diversas síndoles. Aún con todo eso, aún con que podría ser una persona un poco nefasta, realmente entiendes un poco de dónde viene y sientes como cierta empatía, ¿no? O sea, como que dices, sí, pobre vieja, ¿no? O sea, está cabrón. Entonces, sí, sí, sí me gusta mucho que los escenarios a los que la lleva son muy públicos. O sea, son muy masivos, por ejemplo. Evidentemente hay escenas en las que están en firmas de autógrafos, hay escenas en las que están en conciertos, etcétera. Entonces, eso hace que la escala del pedo que ella trae sea mucho más grande y en ese sentido sea mucho más interesante. Creo que no es, o sea, no habría sido tan chingón si hubiera sido otra persona que tiene una vida como menos acelerada, ¿no? Sí, porque en este tipo de películas de infecciones paranormales, como dices, se puede, o sea, como que el personaje se puede aislar que de hecho en la primera película la enfermera se va a una cabaña en el bosque, ¿no? Y porque quiere hacer como una especie de exorcismo ahí de su bicho, ¿no? Y pues eso convierte, eso lo vuelve una película como más... Más íntima, ¿no? Como más... O sea, en un ambiente controlado. Pero es más normal porque como que todas estas películas acaban en cabañas en el bosque. Exacto, sí. Sí, 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 exacto. O sea, ese es un escenario en el que pues evidentemente las ambiciones de los acontecimientos no son tan grandes, ¿no? Y en cambio aquí está así, esta morra está expuesta todo el tiempo, lo cual en serio lo hace muy chingón, ¿no? O sea... Wow. Entre que ella es una persona que tiene problemas con sus amistades porque pues obviamente la fama, ¿no? La destruyó amistades que tuvo. Tiene... Ella es como que su manager es su mamá. No mames, las escenas... O sea, a mí me gusta mucho la dinámica que tiene con la mamá porque estamos, esta morra es así con la mamá como de güey, tú me quieres obligar a hacer este pedo y la neta es que yo no estoy lista, ¿no? O sea... Entonces esos momentos están muy chingones. Claro. Y o sea, creo que es una película que sin pedos, si no supera al anterior, por lo menos está al nivel, ¿no? O sea, mantiene realmente lo interesante de esta idea con creces y creo que incluso los momentos que son... O sea, en los que se manifiesta este pedo que ella trae, hay unos que son bastante chingones, o sea, que... Obviamente no les voy a decir de qué van, ¿no? Pero sí son... O sea, las alucinaciones de pronto son como... Órale, no mames, yo creo que sí. O sea, yo veo eso y sí me aterro, ¿no? O sea, yo también llegué a ponerme en este momento de, bueno, ¿qué haría, no? O sea, un vato me acuerdo que Larry Bucks puso, no, pues yo nada más cerraría los ojos y ya vale, vale. Pero, o sea, creo que aquí incluso eso, como las posibilidades de cómo enfrentarías algo así, como que se expanden. Entonces, sí, está bien chida. Sí recomiendo irla. Perdón, bebé. ¿Verdad? Es que me estaba subiendo cliché. Siempre me chilla. Siempre está chillando. Sí, no me chilles. Ya tíndela, cabrón. Y este... Entonces, o sea, ¿qué les está diciendo? Ya se me olvidó. Ah, bueno. ¿Qué haces si volteas y te está viendo así cliché? No, pues abandono mi departamento. Me voy a vivir a Groenlandia. No, pues además, digo, un gran pedo es que no importa a dónde te vayas, no puedes huir de esto, ¿no? O sea, eso lo traes. Pero tienes que estar... Pero es que parte de las reglas de la película es que tiene que... O sea, tienes que estar cerca de gente, ¿no? Porque la gente que se infecta se suicida, ¿no? Ajá, exacto. Exacto. Y entonces pasan cosas muy horribles, pero... Bueno, pero aunque estés solo, escuchas ruidos y se te aparece. Sí, sí es cierto. Ajá, lo que pasa es que aunque estés solo, se generan situaciones que te obligan a moverte, como lo que sea, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien interesante. Obviamente tendrá sus cositas, ¿no? Sus tropiezos. Pero creo que, o sea, para lo que es, y sobre todo tratándose de una secuela, está súper, súper divertida. Yo me la pasé muy bien. Le puse tres estrellas y media. Le pusiste tres estrellas y media. Ok, ok. No, pues es una calificación bastante normal en tu Letterboxx, pero... Sí, o sea... Pero es una película comercial de terror. Ajá, exacto. Incluso es este tipo de cine gringo del que yo no soy tan fan, ¿no? O sea, siento que es como de... Pues cine de chavitos que van a espantarse, ¿no? A pegar de brincos. Es como ese tipo de cosas. Pero la idea tiene como muy buen ritmo, buen curso, ¿no? Y la explotaron en esta secuela de una manera bien chingona. Entonces, la verdad es que... O sea, no es una cosa que yo dije, ay, como para qué hicieron esta secuela, ¿no? Como que sí tiene sentido. Y es muy interesante ver a esta morra en todas esas situaciones en público, ¿no? Que con este pedo de encima, ¿no? O sea, la neta es que eso está bastante chingón. No mames, no. Pues yo sí la quiero ver. Sí le traigo ganas. Sonríe 2, ya estrenó, 16 de octubre. Dura 2 horas, 12 minutos. La pueden buscar en todos los cines. Y a ver, a ver, Cabri, danos tu mejor cara de sonrisa. No sé, es que no sé exactamente la sonrisa. Como que decían así. Ay, güey, me estás dando miedo. Lo que sí es que pensé, no mames, yo sí me compraré una camiseta de Sky Riley. O un sticker. Sí, la verdad es que como toda película con estrellas pop, tiene sus números musicales y ella lo hace muy bien. Qué chingón, qué chingón. Pues bueno, ahí tienen nuestra reseña de este primer estreno que traemos para ustedes esta semana en cines. Y también en cines va a salir una película con Léa Cidú. Espero estarlo diciendo bien. Léa Cidú. Esta película se llama La Bestia. Y la sinopsis oficial dice, en el futuro próximo, en el que la inteligencia artificial reina sobre todo, las emociones humanas se han convertido en una amenaza. Para liberarse de ellas, Gabriel, o sea, Léa Cidú, debe purificar su ADN, no sé por qué, viajando a través de sus vidas pasadas. Allí se reencuentra con Louis, su gran amor, pero el miedo la invade la premonición de que la catástrofe esté en camino. Eso no quiere decir nada. También yo vi el tráiler, no entendí nada, no sé ni de qué se trata esta película. El tema realmente es que lo que ocurre en la película es que ella vive en este momento en el que la inteligencia artificial te permite un poco lo que te permite el lacuna, ¿cómo se llama? El tratamiento de lacuna, este, ay, en el, en... ¿Cuál tratamiento de lacuna? En, ay, güey, ¿cómo se llama? En Eternal Sunshine of the Spotless Mind. ¡Ah! ¿Te acuerdas que la empresa se llama Lacuna, Lacuna Inc., algo así? Bueno, entonces, de alguna manera, esta inteligencia artificial puede borrar todos tus, o sea, borrar tus recuerdos, y sobre todo borrar los temas emocionales, que, las traumas emocionales que puedes tener con respecto a diferentes personas y diferentes situaciones de tu pasado, pero en especial en el tema romántico. Entonces, realmente lo que ocurre es que el, vemos a este personaje, al personaje de Eliasidu, pasando a través de diferentes vidas, con la misma, con la misma versión del mismo, perdón, con versiones diferentes del mismo hombre. O sea, su amante, Louis, va a ser el mismo a través de, 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 de todos estos eras, ¿no? En, que, es desde 1800, no sé qué diablos, hasta, hasta el futuro, en el que ella, pues, trata como de reiniciar su, su, su relación con este güey, ¿no? De una y otra manera, y pues, nunca, nunca se logra, ¿no? Es como un poco esa la idea. Ok. Yo creo que es más bien como un drama de ciencia ficción. Es como, sí, es como ciencia ficción turca, ¿no? Exacto, exacto, exacto. O sea, sí, sí, cuando ya vi bien el, el, el avance, y luego leí como un, como sinopsis en otros sitios, porque justamente la sinopsis oficial es como muy confusa. Sí. Me di cuenta de que, ah, ok, es un poco como Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y más bien es esta cosa como de, güey, pues, la persona perfecta no existe, ¿no? Ajá, 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 ok, ok. Y pues tiene muy buenas reseñas, ¿no? Ajá, sí. Está chingona, es una película que es de 2023. Exacto, la pusieron en el Festival de Venecia. Uf. Y le fue bien. Tiene un chingo, o sea, no la habían estrenado en cines aquí en México. Dura un buen, dura dos horas veintiséis minutos. Exacto, sí, 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 es un poco larga. Es un poco larga, pero, pues, no sé, ¿se te antoja, Cabri? A mí la verdad, sí, es como un tema que siempre me ha apasionado, ¿no? Esta idea como del amor romántico y la idealización y todo, y como en realidad es una trampa ese pedo, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, y el tráiler sí me gustó, me parece un tráiler bonito, ¿no? O sea, sí, es un poco confuso, porque yo siento que si tú lo ves así, sin saber qué pedo, dices, ¿eh? Como que es el extremo de los tráilers que te cuentan la película. Ajá, exacto, exacto. El otro extremo, ¿no? El otro extremo, sí, es como de, o sea, esto tampoco me está diciendo nada de la película, y no sé si la quiero ver. Exacto, yo también lo siento, siento que ahí sí deberían haber hecho algo un poquito mejor con el tráiler, pero bueno. Ok, ok. Pues bueno, se llama La Bestia, por si quieren ver a esa bestia mujerón de mujer. Lea Cidú. ¿Qué tal, eh? Bestia mujerón de mujer. Lea Cidú. Pueden cuautearme con eso. Bueno, fecha de estreno, 17 de octubre de 2024, y ahora vamos a platicar de los estrenos en las plataformas de streaming. Vamos a empezar con The Office. Esto que están viendo aquí es The Office, tal cual. Pero australiana. Australiano. Bueno, es un spin-off, lo platicamos en algún episodio reciente del hype, que es como, es como si hicieran una, como una versión alterna, que en este caso el personaje de Michael Scott es una, es una mujer que se llama Hannah Howard, que es la directora general de una empresa de empaques, que se llama Flinley Craddick, ¿no? Y aquí como que juegan con el mismo tipo de humor de The Office, las mismas tomas, ya saben, los personajes viendo a cuadro. Exacto, una cosa que, esta cosa que ha sido documentalosa. Documentalosa, cagada, ¿no? Episodios cortitos, y aquí como que también juegan con el tema del home office y de que la gente tiene que regresar a las oficinas, ¿no? O sea, como cosas pospandémicas que muchos godines pues ya pasaron por ahí, ¿no? Pero pues, ¿qué te parece, Cabri? Y no sé, no sé si esto, este The Office australiano, yo sé que tú no eres muy fan de la serie. Sí, como Sam o... Exacto, la que medio planeta ama, pero no sé si te parezca que esto, pues, sea algo interesante. Creo que es una cosa mucho más como para los fans fans, ¿no? O sea, me imagino que es algo que le puede interesar a los fans fans, o si eres australiano, o si eres un canguro. Yo me voy más por lo segundo, porque siento que The Office es el tipo de serie que la gente ya no quiere, o sea, los fans ya no quieren que toquen. Ajá, claro, 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 claro. Como que la pueden ver un millón de veces y eso es lo que quieran, ¿no? Y entonces, pues, me imagino que se van a poner violentos con esto. O sea, esto, Prime Video lo está poniendo en muchos países. En Estados Unidos no va a salir, by the way, esto. Pero aquí en México sí, porque ya saben, ¿no? Ahí les va nuestra basura. Pero, no sé, es como raro. O sea, tiene ocho episodios. The Office, normalmente, cada temporada, más de 20 episodios. Y esto como que... No sé si lo vayan a recibir bien los fans, realmente. Ajá, sí, quién sabe. ¿Quién sabe? Igual así como un spin-off cagadillo puede ser, ¿no? Como de, ah, además tenemos esto y a ver qué tal está. Sí, a ver si... Es que además como es humor, es un pedo, ¿no? Porque es muy fácil que caiga en el territorio del cringe. Exacto. Y a mí este avance no me pareció tan chingón. Entonces... No, a mí no me pareció muy cagado, no me pareció. No, a mí tampoco. O sea, como que dije, ¿eh? O sea, tiene el mismo estilo de The Office y todo, pero no... Los australianos y sus arañas ponzoñosas no son lo mío. Exacto. A mí me parece más gracioso que se pueden morir así cualquier día bañándose. Exacto. Porque salió una medusa gigante. De la regadera. Pero bueno, seguro los australianos se burlan del humor de los mexicanos. Claro, se burla de, ay, no mames, tienen una araña violinista. Ja, ja, ja. Tienen una presidenta judía populista. Ja, ja, ja. Oh, pues qué chingón. Ok, bueno. Va a estar en Prime esto, The Office. Yo sé que muchos amigos del hype son fans de The Office. Entonces, por favor, déjenos saber qué les parece esto. Creo que ustedes pueden tener mejor juicio que nosotros sobre The Office. Va a estar ese viernes ya en la plataforma en Prime Video. Ocho episodios. También en Prime Video se estrena, pues, una serie mexicana que se llama Somos Oro. Me interesa mucho saber tu opinión de esto, Cabri. Sí, es, se trata de, pues, estas dos, bueno, Michelle Rodríguez es más como una influencer. Ajá, comediante, ¿no? Ajá. Es como una influencer que se convirtió en comediante, sí. Ajá, y que ahora sale en series, ¿no? Exacto. Y Diana Bopio es más, ella sí siempre ha sido actriz. Exacto. Y también sale Ana Lajevska en esto. Sale Ana Lajevska también. Y, pues, son estas chavas que inventan su propio esquema piramidal, pues, para estafar gente, ¿no? Que creo que es un tema que, desgraciadamente, es un tema que sigue siendo muy, pues, muy común y muy en boga. Yo creo que ahora más que antes, ¿eh? Pues, puede ser, puede ser, porque, pues, hay mucha gente que, de plano, dice, güey, no me queda de otra, ¿no? O no sé. Ajá, exacto. Y, pues, hay como mil y un esquemas piramidales aquí en México ahora, ¿no? Sí. Que de los perfumes, que de, ¿no? Ya sabes, mil mamadas. Entonces, este más o menos es uno de esos casos. Estas dos morras son María Luisa y Vanessa, son sus personajes, que, pues, tienen pedos laborales, tienen pedos con el dinero, ¿no? O sea, no ganan lo suficiente. Y, entonces, pues, de pronto se dejan llevar por justo la moda de los, de este tipo de esquemas. Montan el suyo, ¿no? Como que inventan un sistema de estos a partir de un shampoo que hace la mamá de una de ellas, que es como con ingredientes naturales. Y, pues, esa es realmente la, la, la base de todo, que, como es de esperarse, las llevará a mil y un situaciones chuscas que, de pedos con la policía, con el crimen, con... Según la, la sinopsis oficial, situaciones locas. Sí, con situaciones locochonas. Un, un saludo a los, a los RP de Prime Video, que escribieron situaciones locas. Ajá, entonces, eh, creo que al tratarse de un escenario tan familiar para, para la audiencia mexicana, o sea, yo creo que aquí es, esos, esos temas son así, ¿no? De, de mesa, güey, ¿no? Es que todo mundo conoce a alguien que ha caído en un, en un esquema piramidal. Entonces, realmente creo que es un, mucho la genética del pedo mexicano, ¿no? De, güey, ¿por dónde le buscamos, puta? Pues, esto es una, siempre es una solución. Este, y, y el trailer está bueno. Bueno, o sea, a mí, a mí la verdad es que me pareció bastante bien realizado, y como que ellas dos lo hacen muy cagado. O sea, incluso, yo diría, está más chistoso que el de The Office. Sí. O sea, curiosamente, está más chistoso que el de The Office. Y tiene, eh, como mucho, como mucho en tendencia, pues, hacia, hacia narrar más y retratar más las situaciones que, de las que, por las que pasan especialmente mujeres, ¿no? Mujeres en estas, en estos casos, en los que a lo mejor eres madre soltera, todo ese tipo de cosas. Y que, pues, de pronto puedes resultar muy fácil recurrir a algo así. Es que yo, yo creo que las ventas multinivel son, son un tema más de mujeres que de mujeres. Sí, o sea, yo, por ejemplo, de las marcas que recuerdo, pues, son como esas que le gustan más a mujeres, ¿no? Como Herbalife, o, ¿no? Este, Amway. Amway, ¿cómo no? Betterwear. Ajá, o sea, y la marca de estas morras se llama Golden Life. Golden Life, sí. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, porque hay como un tema que me imagino que lo va a explorar mucho esta serie, que es como este empoderamiento, como que les venden la idea de que son... Empresarias. Emprendedoras, empresarias, ¿no? Totalmente. Tú no necesitas tener un jefe y todo. El problema es que, pues, al ser una pirámide, pues, es una estafa, porque es un negocio que no crece con bases reales, ¿no? Exacto. O sea, que no genera dinero, nada más se aprovecha de unos y otros se van a la chica. Sí, o sea, va a generar mientras haya otros incautos que estén invirtiendo en ello, pero ya cuando se trata de las ventas bien y todo, pues es... Es pura mamada. Es pura mamada, exacto. Sí, pues, se ve muy bien. Tiene siete episodios, que tampoco creo que es demasiado, ¿no? Se va a estrenar este viernes en Prime Video. Les digo, se llama Somos Oro y pues veamos si le damos una oportunidad. A Somos Oro. Además, han hecho buenas series últimamente en español en Prime Video. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, en una de esas, en una de esas pega, ¿eh? Ahora sí que se ha convertido en una sorpresa en el terreno de las series mexicanas. Sí, buen 2024 Prime Video. Y, bueno, seguimos con los estrenos en streaming. Esto es un... Es una especie como de documental comédico. Se llama Solo en Florida, está en Max. Y es así como la... Son seis casos, sí, absurdos que sucedieron en la vida real, en el estado de Florida, pero que están... Dramatizados, ¿no? Están dramatizados con... Pues, por ejemplo, está Ana Faris, Jake Johnson, Randall Park... Juliette Ruiz. Ajá. Y como... Pero además están como entremezclados con entrevistas, con las personas que tuvieron que ver con los eventos reales. Ajá, exacto. O sea, que suena una... Es una idea bastante cagada, ¿no? Porque son estas situaciones chuscas muy peculiares, ¿no? Que... De Florida, ¿no? O sea, yo creo que... Porque la serie se llama It's Florida Man, ¿no? Solo... Aquí le pusieron Solo en Florida. Solo en Florida. Pero yo creo que cualquier... O sea, porque, güey, no mames, la Ciudad de México tiene unas cosas de... Vete a la chingada con las anécdotas, ¿no? Entonces... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que Florida en el... Digamos que... En la idiosincrasia gringa es como... Se ha convertido como en el estado más extravagante y ridículo, ¿no? Claro, totalmente. O sea, las cosas que pasan son irreales. Donde, no mames, en serio, solo en Florida, claro. Sí. Aquí estamos viendo una sirena en la... Que es interpretada por Ana Faris. Sí. Ajá, en la que al parecer a otra morra se cree bruja y se enamora de ella y bla, bla, ¿no? Entonces, sí, pues, son situaciones sui generis llevadas a la comedia y son una situación dramachingona. Ajá. 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 Y como ensalzadas con lo que... Con los testimonios de las personas que realmente participaron en todos estos eventos, ¿no? Entonces, yo creo que es una idea bastante cagada. Suena muy cagado. Me recordó mucho el tráiler de Grand Theft Auto, que ahora va a ser otra vez es en Florida, en Vice City. Ajá. ¿No? Y que tiene, en el tráiler utilizan como imágenes, como traducidas para el videojuego de noticias reales. Exacto, exacto, exacto. Está poca madre eso. Está muy cagado, sí, porque pinches locos, güey. Vámonos a Florida, güey. Sí, vámonos a Florida. Ahí está la gente chida. Pues sí, hemos ido juntos a Florida, hemos ido a Miami. A Miami, que tú le decías la... La maqueta con palmeras. La maqueta con palmeras le decías a Miami, sí. A Miami. Hace mucho calor para mí en Miami. Sí, es cierto, también, también. Bueno, solo en Florida se estrena en Max, también ese viernes, 18 de octubre. Seis episodios. Seis episodios. Y el último estreno de esta semana es la temporada 2 de Terapia Sin Filtro. Así se llama en Apple TV Plus para México. El título en inglés es Shrinking. Ajá, es la segunda temporada que... Yo me recuerdo que la primera te gustó a ti, ¿no? Nos gustó mucho a Salchi, a Yamiau y a mí. Y creo que Santibé también la vio. Es una serie muy, muy cabrona, porque es como... Es este formato como sitcom. Ajá. Pero es como un sitcom que se mueve en diferentes escenarios, ¿no? No es como el sitcom tradicional noventero que... Se queda en un sillón, ajá, sí. No, 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 para nada es eso, ¿no? Y, pues, tiene diversos personajes que están muy chingones. No es que la serie se trate como de... Los personajes tienen que llegar a algún lugar o tienen que conseguir algo. Eso es un poco como Seinfeld. Es como que van sucediendo distintas situaciones, ¿no? Y gira un poco en torno al personaje de Jason Segel, que es un terapeuta que rompe las reglas de la terapia, ¿no? Y que le dice a sus... Que es una idea muy chingona, ¿no? Le dice a sus pacientes lo que realmente piensa. Ok. Ok. Que no mames, o sea... La calle. Si nuestros terapeutas nos dijeran lo que piensan, porque seguramente cuando... Digo, los que hayan ido a terapia, cuando salen de la terapia, puta, seguramente se quedan así. Y de ahí, este pendejo, güey, ¿no? O sea, tiene la solución en sí, en la cara, ¿no? Pero la ética profesional del terapeuta es que el paciente es el que se tiene que dar cuenta solo de las cosas, etc. Claro, claro. Entonces, es muy chingón. El personaje de Harrison Ford es increíble, porque es un pinche Harrison Ford tradicional, súper cranky, que se la pasa cagándose en todo mundo. Es un grampa. Sí, no mames, aquí sale ya así súper viejito. Incluso tiene como principios de Parkinson, su personaje. No mames. Sí, está cabrón, ¿eh? Está muy cabrón. Y pues, es de esas series, ahora sí, ahora sí, Milik, que es de esas series que te hacen reír y llorar. Reír y reflexionar. Reír, reflexionar y llorar. La triada que ustedes necesitan. Exacto. Si no quieren ir a terapia, pues. Ajá, ajá. Entonces, bueno, ya hay dos episodios, porque ya se estrenó 16 de octubre. Hay dos episodios ahorita en la plataforma. Van a ser doce. La temporada pasada fueron 10 episodios. Le metieron dos episodios más, porque esto es un, pues ha sido un gran éxito para Apple TV. Sobre todo porque están involucrados los, pues, algunos de los creadores de Ted Lasso, que es como la serie más pegadora. La estelar de Apple TV. Sí, totalmente, sí. Y de hecho sale Brett Goldstein, que es, ¿cómo se llama? Roy, 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 Roy. Es Roy, el de Ted Lasso. Ya. Que él es el escritor de Ted Lasso y también es escritor de esta serie. De Trinking. Ajá. Y va a salir aquí también actuando. Entonces, bien, se ve poca madre. Yo tengo un chingo de ganas de verla. Muy bien. Pues sí, ya nos estarás contando qué tal estuvo. Ya les estaré contando en el hype, porque ya nos despedimos. Así es. Esos fueron los estrenos de la semana, pero tenemos stream en vivo, jueves 17 de octubre, como siempre, 7 y cuarto de la noche. Seguramente vamos a platicar un poquito más de Sonríe, si es que nos da tiempo a otros miembros del staff de ir a verla. Vamos a hablar de Terrifier, del fenómeno Terrifier. El fenómeno Terrifier. El Terrifier, el payaso siniestro. El payaso siniestro y misógino Terrifier. No, man. ¿Por qué no le pusieron el payaso misógino? No, misógino. Sí, no. Un títelo nunca antes visto. A ver si también podemos platicar de Shrinking. Y pues, muchas gracias, Cabri, por venir el día de hoy. Gracias a ustedes. Esperemos que se diviertan mucho en las salas de cine o en su casa. Y ya nos estarán contando. Véanos en el jueves. Exacto. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Payki en X, arroba Payki Network en Instagram. También pueden visitar Payki.net para suscribirse a todos nuestros podcasts en Patreon, YouTube, Spotify. Nos vemos pronto. Bye. Adiós. Adiós.